Cuba Información El actor norteamericano Danny Glover hace un llamado a la prensa internacional para que deje la exageración y la mentira sobre la situación en Venezuela. Su denuncia, por supuesto, no ha llegado a los medios que el actor critica. Como tampoco ha sido reproducida más allá de su propio medio, la denuncia del periodista británico Mark Wiesbrook enviado especial en Caracas del diario The Guardian. En una crónica resumen de sus vivencias de más de un mes en Venezuela, afirma que acudió a aquel país engañado por las imágenes mediáticas y que las protestas son una revuelta de los ricos incitada por el Departamento de Estado norteamericano. Los medios dan falsas informaciones de Venezuela como un estado fallido en medio de una rebelión popular, dice el periodista, que asegura que no estaba preparado para lo que vio allí. Normalidad absoluta en la mayoría del país, salvo en unas pocas áreas acomodadas donde las supuestas masas descontentas llevaban jeeps Cherokee de 40 mil dólares pintados con la frase SOS Venezuela. Mark Wiesbrook afirma que se equivocan quienes creen que la economía venezolana va a colapsar y así una parte de los pobres, bastión de la revolución, se sumarán a la protesta. La situación económica se estabiliza en el país, la inflación ha bajado y el dólar ha caído en el mercado informal. Por último, el periodista de The Guardian lanza una sentencia sobre el destino de la oposición venezolana. Volverá a perder las próximas elecciones parlamentarias como ha perdido todas las anteriores, porque la violencia ha conseguido dividir sus filas y, además, unir al chavismo. Pero ni sobre el apoyo de Danny Glover, Oliver Stone o Sean Penn al presidente Nicolás Maduro, ni sobre este testimonio revelador de un periodista británico, leeremos una línea en los grandes medios internacionales.